Aterrador fue el testimonio del fiscal a cargo de imputarle los cargos a Orlando Alfonso Montes Villarreal y Omaira Benilda Villarreal Ordús, padre y abuela de un menor de tres años, asesinado a golpes, quienes serían los principales responsables de este crimen. En la vista pública, el ente acusador develó los detalles de la manera tan cruel y violenta como perdió la vida al infante. Según el relato del delegado del organismo investigativo, la pequeña víctima sufrió graves golpes durante tres días que le ocasionaron la muerte. El fallecido estuvo bajo el cuidado de su progenitor y su abuela, hecho por el cual fueron vinculados a las pesquisas de este macabro hecho. Las contusiones que sufrió el pequeño al parecer fueron ocasionadas en la vivienda del antes mencionado, ubicada en las torres de Lorenzo Morales, al sur de Bailupar. El niño sufrió desprendimiento del hígado y otros hematomas que al final le ocasionaron el deceso el pasado 19 de febrero. Montes Villarreal llevó ese mismo día al menor al CDB en compañía de su compañera sentimental, otra menor de 14 años, al mencionado centro asistencial, donde los galenos al examinarlo confirmaron que había llegado sin signos vitales. Desde ese momento, agentes de la SIJIN y la Fiscalía iniciaron una ardua investigación y luego de conocer los resultados de la necropsia, detuvieron al padre y a la abuela, quien al parecer sería cómplice del maltrato infantil. Los procesados fueron detenidos por el delito de violencia intrafamiliar y homicidio agravado, y en la imputación de cargos no aceptaron responsabilidad en las mencionadas conductas punibles. Al final del audiense se impuso media aseguramiento en centro de reclusión, la defensa peló y se sustentará el día lunes.